Hola que tal soy Oscar y tengo algo que preguntarte Todos amamos jugar y ver a nuestros creadores de contenido favoritos hacerlo Pero alguna vez se te ocurrió dar el salto y convertirte tú en uno de ellos Con la super velocidad de subida de los planes gamers Podrás dar los primeros pasos para convertirte en la próxima estrella digital O sea como steamer, o sea como caster, como youtuber y hasta como podcaster Y como si eso fuera poco, absolutamente todas las maneras para comunicarte por internet Ya sea discord, videollamadas y todos los chats de voz en todos los juegos Tendrán la mejor calidad porque estarás usando velocidades de subida de 12 o 18 megabits por segundo Dependiendo del plan que elijas, aquí en Claro te tenemos cubierto